Amigos Estilócratas, bienvenidos a su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que aquí aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me voy a permitir darles tres consejos más para ordenar su cuarto, su vida y su mente. A ver qué les parece. Recuerda que Jordan Peterson lo primero que nos recomienda es ordenar nuestro cuarto. Y vamos a ver cómo podemos ordenarlo. Una de las más célebres organizadoras como Mary Kondo, que ganó fama después de su programa en Netflix, recomienda que para ordenar no es necesario designar lugares para guardar, sino clasificar las cosas. Es decir, y en este caso, la ropa debe ser visible y organizada por sus cualidades, que son las siguientes. Cuelga solo la ropa que necesita ir colgada, como son las camisas delicadas, los trajes formales y las chaquetas. Lo más largo y pesado a la izquierda y lo liviano a la derecha. Las camisetas, guárdalas en vertical para que sean visibles en cajoneras y no desperdices tiempo en su búsqueda. Los calcetines deben ser igual de visibles. Evita casilleros o contenedores, pues ocupan más espacio y dan poca visibilidad. No a montones, ya que no eres consciente de lo que tienes. Las prendas del fondo se olvidan y las de abajo se aplastan. No se usan y solo ocupan espacio. Otro consejo más. Solo 30 o menos libros. Como un hombre elegante en formación, debes tener una considerable gama de acervo intelectual y por ello debes tener en casa libros. Eso habla mucho de ti. Sin embargo, tener libros que nunca has tocado y solo amontonas, no solo miente de tu persona, sino que ocupas espacios y dinero que podrías invertir en algo mucho más benéfico. Quédate nada más con los libros que realmente aprecias. Mary Kondo dice que cada obra tiene su momento y si ya pasó su momento, regálalo o dónalo. Y por último, amigo, deja atrás el pasado. Vistos estos tres consejos, esperemos que los junten con los otros dos que dimos primero y esperemos que los tomen ustedes muy en cuenta. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire, el reglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.